Saben, lo hemos comentado varias veces por aquí, el Senado tiene unos cuantos temas para tratar antes de fin de año, en los que se anticipa que habrá unas cuantas discusiones, discusiones fuertes entre oficialismo y oposición. Y como asunto principal para los próximos días está sobre la mesa la reforma jubilatoria, para la que se conformó una comisión especial de 17 integrantes que estudia el proyecto de este gobierno. El oficialismo, por un lado, asegura que no habrá impactos en los trabajadores, que recibirán una jubilación igual o superior una vez que la reforma esté activa. Esto ha provocado distintos cruces con el Frente Amplio y también con el PICT que presentan números que son distintos. Bueno, para hablar de este tema y de algunas otras cosas más, ya recibimos en nuestra mesa el Senador del Partido Nacional, Sergio Botana. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber venido. Bueno, buenos días. Bienvenido. Buenos días a toda la audiencia, a la teleaudiencia de Desayuno. Bienvenido, Botana. Gracias, Botana. Bueno, como decíamos, el proyecto de reforma es lo que viene, es lo más rápido. ¿Llegan con el plazo que manejaron del 20 y 21 para votarlo? No, se va a votar en la última semana del año. Ayer hubo un pedido del Frente Amplio de que asistiera nuevamente Economía y el PICT-NT. Entonces, tendremos esa jornada y pospondremos la votación para los días 27, 28 y 29 de diciembre. ¿Y qué es lo que en esa semana se va a recibir? Bueno, tenemos que primero intercambiar las modificaciones, evaluarlas, después tenemos que votar en comisión en la semana próxima, dejar el trabajo de secretaría para afinar la votación final y por lo tanto enseguida de las fiestas y antes de las otras fiestas. ¿Y en la comisión cuándo se votaría? En la comisión se vota la semana que viene a partir del lunes, lunes, martes y miércoles. ¿Y qué cambios se van a recoger de los que plantearon en el seno de la coalición de gobierno? Yo creo que va a haber algunos cambios de detalles, por supuesto. La esencia de la reforma que es hacer que las nuevas generaciones se puedan jubilar, que es hacer lo que todos sabemos que hay que hacer en definitiva. mejorar hasta desde el punto de vista financiero la performance del país, adelantar las reformas de modo de que ya estén hechas y eso nos permita ni pensar en impuestos nuevos hacia el futuro, ni que las generaciones futuras se los tengan que autoimponer. Y también el buen prestigio del país ayuda desde el punto de vista de los costos financieros. Me refiero a lo que se paga por bonos, por letras, etc. Ahí, sí, adelante. No, no, no. A ver, hay un tema acá planteado que es tanto Alfie, Saldain, Arbeleche, han planteado que con esta reforma los trabajadores no van a haber lesionado lo que cobran por concepto de jubilación. Y que incluso cobrarán lo mismo o hasta más, dependiendo de algunos casos, cosa que el Frente Amplio y el PIT-CNT desmienten porque presentaron y publicaron otras proyecciones económicas. Entonces, ¿cómo hace la ciudadanía para creer en una o en otra versión? Bueno, nosotros tenemos acá los cálculos de lo que es con reforma y sin reforma. Y para los desiles más bajos, tenemos un 33% más para el primero, un 43% más para el segundo, un 24% más para el tercero, un 11% más para el cuarto. Hay algún tipo de complicación allí en el quinto, el sexto y el séptimo que están en el mismo nivel, quedan en el mismo nivel. Y después, a causa de lo que será también la contribución de las AFAP, los últimos desiles tienen un incremento del 31% y el 37%. Pero además, en esos desiles del medio, si se toma la opción que la gente va a tomar, esa del artículo 8, de mandar solo el 5% a la AFAP, bueno, pero de mandar ese 5% a la AFAP, en todos los desiles habrá más dinero 5 años después. Esa es la ecuación. Ese es el discurso que se ha planteado el gobierno. La afirmación que hace el PIT-CNT está basada en estudios que hemos corroborado y que se hacen sobre algunos supuestos, bueno, que no son los supuestos en que debe ser hecho un modelo de este tipo. ¿Cuáles son los errores de esos supuestos? Bueno, no voy a hablar de errores, voy a hablar de en qué se basaron. Primero, que se basaron en que el reajuste del subsidio solidario es siempre por índice de precios al consumo, o sea, la peor de las hipótesis. No ha sido así nunca en el país, por más que ahora se pueda reajustar la BPC por índice de medios de salarios o IPC y un 20% por debajo, nunca se reajustó un 20% por debajo. O sea que si el país no tomó nunca la peor opción, seguramente no la tome. Pero además cuando se toma la muestra de salarios, el 75% de la muestra se toma sobre salarios que están de la mitad para arriba. Un 33% de los salarios de la muestra es sobre tomada en el último quintil y la gente de Uruguay no gana 200.000 pesos. De los quintiles inferiores, que son los que más crecen en la muestra que toma el Cuesta Duarte, no hay ningún caso. Entonces, en ese sentido, de los tres quintiles inferiores no hay ningún caso, por lo cual no es una muestra adecuada, seguramente haya que revisarla, estos números nuestros están revisados. Pero además tiene una lógica enorme el modo en que se paga la construcción esta de pagar por los tres pilares, el subsidio solidario, después el monto de reparto y después lo de la FAP, que nadie lo pierde. Que antes, bueno, hoy, el pensionista y jubilado que va por jubilación mínima pierde lo que aportó, o si se discapacita en algún momento, pierde lo que aportó. Hoy no, hoy va a tener un complemento en ese sentido. Hay muchas cosas buenas en esta reforma. Las mujeres salen mejor, las personas con discapacidad salen mucho mejor, los pensionistas no pierden. Esta reforma, que es cierto, se hace porque vamos a vivir más, va a haber menos gente joven, a partir del 2043 creo que empiezan a nacer menos personas de las que se mueren. Entonces, vamos a ser más y más viejos. O sea, más jubilados, porque además vamos a vivir mucho más. Las mujeres van a vivir ya 90 y pico de años y los hombres 85, 86, cuando esté promediando este siglo, un poco más. Pero la expectativa de vida crece de manera sustantiva. Entonces, claro, hasta nos aburriríamos de ser jubilados. Ahí se critica que cuando hablamos de estas cosas hablamos de promedios y que la reforma no toma en cuenta sectores sociales, sectores poblacionales, algunas profesiones que también tienen excepciones o no tienen esos promedios de vida, digamos, o tienen un esfuerzo mayor en el trabajo. No es así, la reforma toma en cuenta eso. Mirá, esa es una de las modificaciones que se va a producir. Lo que sí se dice es, bueno, si la gente de la construcción y la gente del agro se puede jubilar a los 60 porque tiene trabajos de riesgo, bueno, lo que se exige es un mínimo de tiempo habiendo trabajado en trabajos de riesgo. Si no, no sé, el senador Andrade se podría jubilar por la construcción a los 60 años, pero hace rato que no trabaja en la construcción, salvo cuando el senador Sartori lo lleva a trabajar en la construcción, que van un día juntos a trabajar. Pero los aportes del senador Andrade ahora no son por la construcción. Sin embargo, en algún momento tuvo aportes por la construcción. Bueno, lo que decimos es, tiene que haber un mínimo de años y de los últimos años tiene que haber un mínimo de que se esté vinculado a la construcción. Eso critica Murro que dice que la mitad de la gente no va a llegar a los 30 años cuando cumpla 65. Bueno, creo que le vamos a sacar el límite. Creo que la idea es que no haya, no exista ese límite. Porque en definitiva, yo se lo dije en comisión al propio senador Andrade, Andrade, lo que tratamos acá es de asegurarnos de que alguien que no es de la construcción o alguien que no está haciendo un trabajo riesgoso, bueno, se jubile aprovechando esta circunstancia, pero no se trata de tampoco trabar a nadie. Por lo cual, si esa es la intención, la redacción reflejará esa intención. Que además, no es lo que se repite de que es en el mismo puesto de trabajo, no. Lo que dice la redacción es en trabajos de riesgo, que pueden ser estos u otros que se incorporen a la lista, los hay bastantes. Y después hay toda una serie de trabajos bonificados que se respetan. Yo creo que es un muy sensato planteo el de la reforma y que obviamente se financia con esos nuevos 5 años de espera para empezar a cobrar, lo cual en muchos de los casos, en la mayoría, significan nuevos años de aporte, 3 o 4 años de aporte. Y bueno, en el caso de las AFAPS, cuando los salarios crecen sobre el final de la vida de trabajo, bueno, eso significa un ahorro que aprovechará el beneficiario, el que aprovecharán sus familiares, que no queda allí. Hay un punto que suena un poco contradictorio en esta reforma que impulsa el gobierno, que de hecho se lo preguntábamos también ayer al Ministro Mieres, que está relacionado con lo siguiente. Uno de los argumentos en los cuales se apoyaba esta reforma era el déficit que tiene el BPS, tratar de controlarlo y de detenerlo. Y sin embargo, en el articulado de la reforma se pretende ahora, de alguna manera, fortalecer al BPS en el esquema de aportes que tienen los trabajadores, donde ahora el BPS va a tener un 10%, va a recibir un 10% de los aportes de los trabajadores, en detrimento de las AFAPS, que es un régimen individual autosustentable, por lo tanto no genera déficit. Entonces, que va a recibir un 5%. Antes era 7,5% y 7,5%. Eso se va a cambiar fortaleciendo el depositario y debilitando al autosustentable. Las AFAPS van a recibir una cuota menor, una cuota parte menor. Eso es algo que hemos pedido todos. Pero todo el mundo va a aportar a las AFAPS. No estaba, sin embargo, en la primera versión de Rodolfo Salday no estaba. No, no estaba. Fue un pedido que hizo el propio Partido Colorado como aporte a la reforma. Más de la parte de reparto solidario, un poquito menos de la de capitalización. Estos números que te dije respecto de las jubilaciones que recibirá cada quien de los incrementos son en esta última hipótesis. Es cierto que la reforma lo que pretende no es eliminar el déficit, sino que el déficit no se nos crezca a cifras que realmente serían peligrosísimas. Nos iríamos a, sin reforma, nos iríamos a casi 4 puntos del producto de déficit. El déficit siempre se financia o con IVA o con IRPF o con IAS. Entonces, a las generaciones que vienen no les podemos dejar la condena de que no se jubilen o de que van a tener que poner unos impuestos brutales a los demás para vivir. Se mantiene un déficit proyectado en un punto o tres del producto. Pero no identifica usted cierta contradicción en fortalecer el régimen deficitario en detrimento del autosustentable. Yo sinceramente creo que no es así. Va a haber capitalización suficiente para la gente y va a haber un cuidado del déficit que en realidad se financia mucho más por los 5 años de postergación de la edad de jubilación. No se piden 5 años más de trabajo, ¿no? Se mantienen 30 el tiempo requerido de trabajo por toda una experiencia que dice que poca gente acumula más de 30 años de trabajo. Después de la pandemia la formalización ha crecido, ¿no? Tengo una duda sobre las excepciones, ¿no? Hablábamos de la construcción, los trabajos de riesgo. Y ahí me queda la duda de qué pasa con el trabajo doméstico. Porque si bien no se puede considerar de riesgo, es un trabajo corporal, es un trabajo pesado y no sé si se incorporó al régimen de trabajo que estarán excepcionados en los 65 años. Sobre el trabajo doméstico, se ha venido trabajando bastante por parte del equipo que formuló la reforma y se sigue trabajando. Es así y hay trabajos de riesgo domésticos especialmente forzados. Y bueno, pensemos en las maestras de los CAIF. Digo porque los docentes tienen un sistema de cómputo de 7 años por 5 trabajados, pero las cuidadoras de los CAIF, en general mujeres, que cuando se hacen veteranas, bueno, se tienen que acostar con los niños, cambiarlos, etcétera, etcétera. Y bueno, en el trabajo doméstico están también los cuidadores o las cuidadoras. Van a entrar. Esos aspectos. Está abierto, ya está. Ya están previstos. Ya esa apertura está prevista. Tal vez se la ponga expresamente. Es decir, ¿hay confianza en la discusión parlamentaria para ajustar esa lista de excepciones, digamos? Yo recuerdo que cuando la LUC, con todo lo que se dijo de la LUC, bueno, ajustamos más de la mitad de los artículos. Algunos, incluso, que no iban a votar desde la oposición política. Siempre es bueno escuchar. Estas cosas le dan la sabiduría general que se le da a una ley y el aporte de todos y la adhesión de todos genera estabilidad en la ley. Y más en estos temas, y más en estos temas, que son temas de... Bueno, que no son para los que nos van a votar, que son para generaciones mucho más allá, las cuales ya les dejamos una preciosa deuda externa. Bueno, es que no les dejemos la condena de no poder jubilarse. ¿Y a partir de qué momento se proyecta que se revierta esta tendencia de aumento creciente del gasto público en jubilaciones? ¿Cuándo veremos los efectos de esta reforma? Los efectos los vamos a ver desde el primer día. Y lo que vamos a evitar es el incremento del déficit. Los efectos los vamos a ver desde el primer día porque algunas de las medidas, por ejemplo, la de poder trabajar cuando se es jubilado, ya va desde el primer día, los beneficios a las personas con discapacidades, al que se discapacita trabajando, eso va desde el primer día. Me refiero al objetivo de lograr la sustentabilidad del sistema previsional. ¿Cuándo se consigue? Bueno, en realidad no se pierde. Hoy el déficit es de 0.6 del producto y va a ir a 1.3 creciente en el tiempo, pero se estabiliza en ese punto, que es un déficit razonable. Bueno, vamos a hablar de política. Vino preparado. Ayer escuchaba al senador Penadés decir, en política el que tiene que explicar pierde. Y hace tiempo que nos está tocando tener que explicar a nosotros. Decía Penadés, ¿comparte ese criterio? Y bueno, esa es una máxima de la política que viene de aquella frase de Aedo, ¿no? Diga algo y que salgan a explicar rancho por rancho. Y que es lo que está aplicando hoy el Frente Amplio, diciendo cosas que son y de las que no son, y que nosotros tengamos que desmentirlas, explicarlas, contar cómo fueron. Yo creo que es parte de este momento del ciclo político. ¿Está la defensiva, el gobierno? El gobierno está a la ofensiva en el trabajo de las reformas. Está encarando la reforma de la educación, encarando la reforma de la seguridad social, encarando reformas importantes en materia de bajas de costos en la economía. Y bueno, obviamente, también tiene que atender estos otros frentes. El gobierno ha crecido muchísimo en seguridad pública, claro. Se me dirá, bueno, lo de Azteciano anestesia todos esos logros. Bueno, sí, pero en el mediano y largo plazo no va a ser lo que quede. Cada ciudadano en algún momento vota por cómo está y qué es lo que le da más seguridad y más tranquilidad. Y que esa es la evaluación fuerte que hace un ciudadano de un gobierno. Y estas otras cositas reales, algunas de ellas, otras un poquito exageradas, pero bueno, son parte del cotidiano de la vida. Lo que está diciendo es que la gente va a votar por la marcha del país y que se le haya dado un pasaporte a Marcet o que el custodio del presidente estuviera en 200 asuntos turbios. El pasaporte a Marcet ya lo hablamos acá un día. Más allá de conversaciones entre jerarcas, no había otro camino que el de cumplir con la obligación del país de darle el pasaporte a un ciudadano que esté preso en cualquier otro lugar. En ese sentido... Lo que pasa es que esas conversaciones entre jerarcas indican... Lo de Azteciano y hasta ahora lo que hay es las conversaciones de un charlatán. No, no solo. Bueno, de los pasaportes no es de un charlatán, ¿no? No, eso no es de un charlatán. Pero en definitiva, acá quedó con lo de Azteciano, claro, una buena cosa también. El Uruguay será un país pequeño, bueno, es una democracia fuerte. A Azteciano lo fueron a buscar a la residencia presidencial. Fue la policía y la justicia buscarlo a la residencia presidencial. ¿En qué país del mundo pasa eso? Eso habla de fortalezas institucionales que debemos preservar. El primero que colabora en las investigaciones es la presidencia. El segundo que colabora y que lo ha abierto todo es el Ministerio del Interior. No hay nada que ocultar. Es un momento triste, sin dudas. Pero hasta ahora, lo de los pasaportes y el resto, y que eso no se descubrió por ningún chat, ¿verdad? Las conversaciones, los chats. ¿Y qué opinión le genera el accional de Carolina H? En relación a todo esto nuevo que se conoció, que ya había sido advertida de la peligrosidad de Marcet en el mes de septiembre, y sin embargo la interpelación... ¿Vos sabés bien cómo fue? Bueno, estamos hablando de los chats que procedieron. Sinceramente, a esta altura he escuchado diferentes versiones. Más allá de las versiones... Perdóneme, pero es la segunda vez lo que intento decir. Es decir, claramente, en esas conversaciones entre jerarcas o entre funcionarios, claramente el subsecretario Maciel tenía la certeza de que Marcet era un narcotraficante importante, que quedara libre, iba a ser algo muy negativo para el Uruguay, y se lo estaba comunicando a la subsecretaria H. Bueno, hay una versión por allí de que en la conversación no se refería al pasaporte. No, se refiere a la persona, le dije, esta persona es un narcotraficante importante, que quede libre sería algo muy negativo. ¿Cómo esa conversación? Sí, ahora lo que quiero ver es cómo podía impedir, cómo hacía para impedir los otros hechos. ¿Cómo se le impedía tener pasaporte a un ciudadano uruguayo porque estuviera condenado en el exterior? ¿Se lo dejaba indocumentado? Esa es la pregunta. Segundo, ¿estaba Maciel al tanto del trámite del pasaporte? Preguntas que hay que hacer. Sinceramente, no tengo la más mínima voluntad ni de defender a ningún jerarca del gobierno. Lo que quiero es el esclarecimiento de todos los hechos y quiero que cada uno se haga cargo de sus responsabilidades. Lo que sí no quiero entrar tampoco es en acusaciones ligeras sumándome a, bueno, escapándome de mis responsabilidades que son justamente las del conocimiento de la verdad. Claro, pero ¿qué tiene que pensar la ciudadanía si escucha al canciller Bustillo en la interpelación que tuvo en el Parlamento diciendo que desde antes de noviembre del 2021 nadie, ninguna figura del gobierno había escuchado el nombre de Marcet? Sin embargo, su viceministra, su viceministra, en el mes de septiembre había sido advertida de la peligrosidad de este narcotraficante y de lo inconveniente que sería su liberación. El viceministra que también estaba presente en esa instancia parlamentaria. Entonces, ¿qué tiene que pensar la ciudadanía de Uruguaya? ¿Ministro y viceministro no conversan? ¿Alguien miente? Como los jugadores de Peñarol en el clásico. No, 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 mucho más grave que el jugador de Peñarol. ¿Qué tiene que pensar la ciudadanía? Lo que tiene... ¿Hay una falta de comunicaciones, inoperancia, hay mentiras? Por eso debemos esclarecer los hechos, que cada uno se haga cargo, pero también debemos de tener confianza en los que nunca nos mintieron. Eso es una premisa fundamental. Si alguien nunca nos mintió, bueno, le voy a tener más confianza que los que dijeron que la policía iba a salir a matar gente al otro día del plebiscito de la LUC, o que se iban a producir los 5 mil... ¿Quién es quien nunca mintió? ¿Y Maciel cuando mintió? Nunca lo escuché mentir a Maciel. Pero entonces hay que ver si es una cuestión de fe. Nunca escuché... ¿Es una cuestión de fe? ¿Tiene que ser una cuestión de fe cómo se desenvuelva la ciudadanía y el gobierno? No, no, es un tema de respeto, respetar al que me ha respetado. Agustillo nunca lo vi mentirme. Entonces, por supuesto que no es cómodo responder estas cosas... Yo no estoy diciendo que sea mentira lo agustillo, digo, ¿qué tiene que pensar la ciudadanía? ¿Es mentira sin operancia? ¿No conversa ministro con viceministro cuando preparan una interpelación parlamentaria? Lo que tiene que tener la garantía la ciudadanía es que acá hay un gobierno que va a ir hasta el hueso en el esclarecimiento de la verdad, como lo ha ido siempre, y que cada uno va a asumir sus responsabilidades. Este gobierno se ha caracterizado por hacer las cosas de ese modo, y de ese modo la va a hacer hasta el último de sus días como gobierno. Yendo al caso Azteciano, hace unos días otra figura importante del Partido Nacional del Interior como el ex senador, capaz que me pifié en el cargo que tiene hoy Besosi. No, no, es el intendente Besosi. Ah, el intendente Besosi. Claro. Bueno, esa es la línea. Pero Besosi decía, alguien tiene que hacerse cargo. Y sí, alguien se tendrá que hacer cargo de los malos hechos. Si hay malos hechos, alguien se tiene que hacer cargo y no hay vuelta. Tiene toda la razón del mundo. ¿Pero hasta ahora? Bueno, lo primero es que tenemos que saber cuáles fueron los hechos malos, por eso está actuando la justicia, y por eso se está investigando desde otros ámbitos, y frente a eso, la responsabilidad de cada quien. Ahora, en el caso Azteciano, ¿el responsable no es el presidente de la República? Creo que es el menos responsable de todos. ¿En qué sentido? ¿No es la persona que confía en Azteciano? También se ha sabido que, por ejemplo, el jefe de inteligencia Garcé y un senador, y para ese día también se ha dicho el propio Jorge Larrañaga. Sí, pero no hay que entreverar las cosas. Le advirtieron. Sí, pero no hay que entreverar las cosas. No es bueno entreverar las cosas. De lo que fue advertido el presidente, de acuerdo a estas informaciones, fue justamente de que Azteciano podría tener antecedentes. Y el presidente pidió los antecedentes, y aparentemente alguien había borrado esos antecedentes. Pero igual había treinta y pico de imputaciones. De imputaciones no, de indagatorias. Y Garcé también le había advertido de manera personal. Eso puede existir en el caso del senador Carrera hace pocos días. Y por eso no vamos a decir cosas que no son del senador Carrera. Pero, Botana, ¿qué persona que usted conoce, que es una persona de bien, tiene treinta y pico de averiguaciones policiales? No era una señal como para tomar en cuenta... No sé si al presidente se le informó eso, ¿no? Eso estaba. Sí, sí, esa información estaba. No, eso. Se le informó que no tenía antecedentes. Esa es la información que sabemos que recibió. De apuntes. Y bueno. No, no, las anotaciones policiales las conocían. Mucha gente tiene anotaciones. Muchísimos. Ahora, a mí me quedó ahí el tema de que, como usted decía, es un charlatán, lo demás son cositas. Cositas que hacen renunciar al número dos de la policía, por ejemplo, ¿no? Bueno, el número dos de la policía renunció porque se fue de Boca y, bueno... Lo que pasa es que la ida de Boca fue... Se sintió nada más ni nada menos en una conversación privada, pero que quedó a la luz y habló de un senador y asumió la responsabilidad de lo que esto significaba en términos del relacionamiento entre las instituciones del Estado. De todas formas, la ida de Boca es mucho menos grave que otras cosas que aparecen en las conversaciones entre Estesiano y el dos de la policía. Bueno, pero hay que ver esos temas porque el senador Vergara y el senador Carrera, con quien nos solidarizamos con ellos, pero especialmente con la institucionalidad de la República, de si alguien quisiera presionarles a ellos o a cualquier senador o a cualquier ciudadano de este país, no precisa que sea legislador, cualquier ciudadano de este país, eso es gravísimo, nos solidarizamos, pero convengamos en que los denunciantes eran 13, o sea que sería bastante burrito el que quisiera presionar a dos de ellos. Primero que no conoce a los senadores del Uruguay, no iban a echarse atrás, pero además había 11 más, de los cuales, bueno, Bonomi había fallecido, pero los otros 10 no se iban a retirar ninguna denuncia, o sea que tiene bastante poca lógica o bastante desinformación el movimiento. Sería bastante burrito el presionador en este caso. Sergio Botana, senador del Partido Nacional, muchísimas gracias por esta entrevista. Muy amable, muy amable. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ir a... Gracias.